La administración de la Cruz Roja de Pérez Celedón se presentó ante el Consejo Municipal para realizar una rendición de cuentas, presentar proyectos y hasta solicitar ayuda. En el Comité del Cantón ven como de suma importancia que las autoridades municipales y personas en general conozcan la situación de la institución y cómo hacen para sacar adelante toda la operación que cubren. ¿De qué se hace? Esto nos sirve para varias cosas, para que la gente sepa quién es Cruz Roja, qué está haciendo y para que vean con cuántos recursos trabaja la Cruz Roja. Muchas veces las comunidades y la población cree que nosotros pertenecemos al gobierno y parte de esta rendición de cuentas es hacerles ver que nosotros tenemos un aporte gobierno de un 35% y el otro 65% es de ingresos propios. La Cruz Roja trabaja fuerte para salir adelante, los ingresos están definidos y el año anterior fue duro para esta institución. Los ingresos que muchas veces hay son por parte de ciertos eventos que cobramos y que realmente se cobra muy simbólicamente para la cantidad de personal que tiene que ir, para los kilómetros que se recorren. Es algo como una ayuda. Entonces, a la hora de que la población no tiene una concientización de dónde son los recursos de la Cruz Roja, tal vez no tenemos el apoyo que necesitamos de la comunidad. La Cruz Roja, la Cruz Roja es de la comunidad y nosotros le damos todo ese servicio a todo el cantón de Pérez Ceredón, este comité abarca todo el cantón de Pérez Ceredón. Estamos mal económicamente, realmente no es un secreto, así como decir el año pasado hubo muchas pérdidas, este año ya nos vamos recuperando, ¿verdad? Pero vamos apenas como al filo de la navaja. Entonces, sí hay que hacer un arduo trabajo, hay que hacer un arduo labor, empezar a que la gente se concientice, sepa quiénes somos, cómo estamos trabajando, hay muchos proyectos nuevos. La visita al consejo también sirvió para solicitar ayuda. La intención de contar con una unidad de avanzada que venga a mejorar la atención en el cantón es un proyecto que tienen entre manos en el comité generaleño. La inversión rondaría los 16 millones de colones. Les hicimos una solicitud porque se pretende para un próximo año, tal vez, en la sede central o en algún momento podemos poner al servicio de la comunidad una unidad avanzada. Esto es porque nosotros las ambulancias que tenemos son completamente básicas. La avanzada requiere de equipo más sofisticado y de tener un técnico en emergencias médicas. Entonces, parte de la solicitud y de los proyectos que le fuimos a plantear al consejo fue la presupuestación del personal a ocho horas de una unidad avanzada. Que eso requiere un conductor a ocho horas y un técnico en emergencias médicas a ocho horas, ¿verdad? Sin poderle dar al cantón la cobertura de las 24 horas, ¿verdad? Porque si ya lo sumamos, depende del punto de vista, lo vamos a ver que es un poquito caro, pero realmente si lo vemos para las necesidades que tiene el cantón, es algo que se requiere y que vale la pena tenerlo. En cuanto a este tema, la institución todavía está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades municipales.